Bienvenidos al International Training Center ITC en San Diego, California. Soy Henry Mooney, director del ITC, acompañado por el distinguido autor y consultor internacional, Dr. Dan Israel, quien está aquí para comentar brevemente un importante tema y reto que enfrentan todas las organizaciones hoy en día. Gracias Henry, es un gran placer estar aquí. Organizaciones y comunidades tanto en países desarrollados como en desarrollo y pobres están enfrentando ahora enormes retos derivados, no sólo de la creciente disparidad de ingresos y condiciones de vida, sino también de las consecuencias de la violencia y choque de valores culturales y religiosos. Tenemos ahora la gran necesidad de estar más conscientes de nuestras manifestaciones culturales que son exclusivistas, conformistas, defensivas y religiosamente exclusivas. debemos identificar cómo nuestras acciones y pensamientos diarios pudieran estar limitados ahora por nuestras emociones y narrativos que creamos alrededor de nosotros con base en lo que nos gusta o nos disgusta de lo que ocurre a nuestro alrededor. al hacernos conscientes de estos hábitos mentales y comportamientos resultantes y luego al liberarnos conscientemente esas imágenes y perspectivas, dejamos ir esas imágenes y perspectivas que residen en nuestra conciencia ahora. Si queremos generar un verdadero cambio cambio cultural, debemos atender entonces tanto nuestra conciencia individual como nuestra conciencia cultural colectiva. Ok, muy bien. ¿Puede usted ampliar esto? Sí. Debemos analizar cómo vemos el mundo y cómo le damos significado ahora. Para comenzar a modificar nuestra conciencia y lograr un verdadero cambio cultural en nosotros mismos y en nuestras organizaciones, debemos comenzar por hacernos algunas preguntas. ¿Qué pasos puedo tomar para comenzar a incorporar a otros dentro de mi espacio laboral, cultural y personal? ¿Qué podemos hacer para comenzar a elevar nuestra conciencia personal y colectiva? ¿Qué hábitos mentales limitativos debo dejar ir? Un área en la que podemos comenzar a enfocarnos todos es el desarrollo del concepto de liderazgo consciente a todos los niveles en las organizaciones y comunidades a nivel mundial. Es decir, un liderazgo con autoconciencia como un compromiso nuevo para eliminar los actuales prejuicios y el temor dentro y entre todos nosotros. La práctica de autoconciencia nos trae mayor conciencia, nuevos sentimientos, percepción más profunda, perspectivas alternativas y conciencia de prejuicios personales y culturales. La práctica de autoconciencia es una manera diferente de saber y entender. Y cuando esta práctica se combina con elementos como la meditación, nuestra conciencia se abre a una forma más abierta e integral de vivir. Esta conciencia mental y meditación proveen el vehículo para incorporar un cambio en nuestra conciencia personal y colectiva. Y al poder ver con ojos diferentes y con un nuevo marco de referencia, comienza a surgir en nosotros y en nuestra cultura una verdadera mentalidad global. La implementación de técnicas de autoconciencia como la meditación requieren de valioso tiempo y esfuerzo que seguido las empresas competitivas globalmente no están dispuestas a dar, sobre todo en la cultura occidental. ¿Qué piensa usted que debe hacerse al respecto? Muy buen punto. La clave de nuevo es desarrollar líderes conscientes que ven el valor y urgencia de este enfoque. La discriminación, violencia, indiferencia e infelicidad en el trabajo es una creciente realidad ahora a nivel mundial. Mi propuesta aquí es cambiar esta tendencia teniendo líderes que tomen el primer paso para asignar los recursos y reconocimientos necesarios para las técnicas de autoconciencia y su práctica. La tecnología digital y las comunicaciones nos han acercado ciertamente unos a otros en los últimos años, pero desde una perspectiva de información. Ahora necesitamos entendernos más unos a los otros, necesitamos compartir conocimiento global de lo que nos afecta a todos, como el cambio climático, y necesitamos vernos unos a los otros como iguales en este planeta que tanto requiere nuestro respeto y cuidado. Si nos movemos colectivamente en esta dirección, yo les puedo asegurar que las ideologías extremistas y las tradiciones que son excluyentes e intolerantes de otros comenzarán a retirarse y nuestra sociedad mundial será más productiva y pacífica para nuestras generaciones futuras. Gracias, doctor Israel, por sus invaluables perspectivas y propuestas sobre este importante tema. La misión del ITC es compartir el conocimiento global para un mundo mejor y más productivo, y esta entrevista contribuye sin duda en forma directa a este espíritu. Para mayores informes sobre el ITC, sus programas y actividades, favor de visitar el portal del ITC, www.itcsandiego.com, o contactarnos directamente. Muchas gracias por su participación y nos vemos pronto.